Ahorita, el día de mañana, nosotros vamos a iniciar un proceso de comparecencia de los diferentes directores del municipio, tanto las descentralizadas. A partir de mañana, mañana iniciamos con el director de obras públicas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver los avances que se están dando en el municipio, vamos a ver qué es lo que falta por hacer y luego ya una vez que nosotros tengamos una idea o la información correcta, ya los vamos a hacer extensivos, pero por lo pronto los estamos invitando a comparecer a todos los directores para darnos una idea y luego ya vamos a cruzar nuestra información, lo que nosotros estamos viendo en las diferentes colonias y vamos a cruzar nuestra información.